Desaprender. En definitiva lo que significa esto es tratar de mirar las cosas con otro cristal. Esto es como andar en bicicleta, ¿no? Uno aprende de chico a andar en bicicleta y una vez que aprendió, después le sale naturalmente, no tiene que volver a ver cómo se hacía eso, ¿no? Entonces un poco acá la invitación es que esa bicicleta la aprenda a manejar, pero con otra lógica, como bien decía, era si la rueda gira hacia la derecha que se va moviendo el volante hacia la izquierda y viceversa, es decir, romper con ciertos patrones mentales que en definitiva nos hacen ver las cosas del mismo modo y eso hace que nos perdamos un mar de oportunidades para buscar justamente situaciones o situaciones, ideas, oportunidades que pueden hacer que podamos ver de una misma situación distintos aspectos del cristal. En la jerga del management, esto se llama mirar fuera de la caja, ¿no? O pensar fuera de la caja, es decir, tratar de, si mi cerebro funciona de este modo, tratar de pensarlo desde afuera, escuchaba o te escuchaba en otra oportunidad que decías mirar un poco desde el balcón. Todas estas son técnicas para, en definitiva, poder mirar con otro cristal y a algo que a lo mejor uno tenía la solución o no sabía cómo encarar ese problema, con estas distintas técnicas puedes llegar a encontrar soluciones y por qué no plantear nuevos modelos de negocio, ¿no? No. No.